En pleno casco histórico de la ciudad, concretamente en la calle de las Tiendas, se ubica El Valenciano. Se trata de un establecimiento que se convierte en paso obligado por turistas y visitantes que eligen Almería para pasar sus vacaciones. Su propietario, Andrés Iborra, confía en que este verano se incremente la afluencia turística en la capital. Bueno, parece que sí la cosa está mejorando, se nota un poquito de mejoría con respecto a otros años. Especialmente con respecto a hace dos años, hacia atrás, que estábamos en plena crisis. Ayer durante la crisis sobre todo se notó un aumento del turismo extranjero, me refiero a los que vienen a comprar. Y ahora se está revitalizando otra vez el turismo nacional. Aquí en esta tienda podemos encontrar todo tipo de artículos relacionados con Almería, como por ejemplo el Indalo, fetiche histórico encontrado en la Cueva de los Letreros en Vélez Blanco, o el Sol de Portocarrero, junto a camisetas y otro tipo de artículos que los turistas pueden adquirir como recuerdo de su paso por la ciudad. Bueno, lo que más se vende son imanes que están ahora de moda, llaveros también mucho, colgantes, indalos en sí para colgar en la pared, en fin, de todo, con el indalo, todo. Un establecimiento que aproximadamente abrió sus puertas en 1870 a cargo de su fundador, Vicente Iborra, quien se asentó en Almería procedente de un pueblo de Alicante. A día de hoy en esta tienda se conserva el mostrador de aquella época e incluso uno de los primeros teléfonos que se pusieron en funcionamiento en la ciudad. Estas son las fotos del año 2020.